El Monumento a la Locomotora es una insignia de ciudad que desde 1974 hace presencia en Barranca Bermeja. Hace ya varios años fue ubicado en este sector de la avenida 36, haciendo honor y memoria a lo que alguna vez significó esta zona y este medio de transporte para la ciudad. Hoy sigue siendo imponente su estructura, más sin embargo, preocupa lo que visiblemente se ve afectado. La madera que soporta la máquina se ve débil y en mal estado. Yo tengo más o menos 30 años de estar aquí en Barranca y siempre he estado ahí, siempre he estado aquí y he estado en buen estado, pero ahora ya hace unos años atrás ya se cayó lo que protege aquí, la pared, la rea se ha caído y tuvimos una vez por allá a ver qué decían los de infraestructura creo que es y nunca han venido a mirar qué solución se le da a esto. En estos días, pues el tiempo ya ha transcurrido que se ve un total abandono por la parte administrativa de la alcaldía y pues preocupado por la inseguridad que en la noche se ve aquí en este sector. Y en la parte de que ya hay muchas personas que vienen y hacen sus necesidades aquí, habitantes de la calle. A esto se suma el mal uso que se le viene dando a este espacio, pues según la comunidad no solo está lleno de basura y suciedad, sino también es usado en su interior hasta de baño y otras conductas que lo hacen un sitio peligroso para transeúntes de la zona. Son las que vienen y nosotros nos tomamos y pusimos un aviso ahí que prohibió depositar basura en este lugar, pero ya son cuestiones ajenas a nosotros porque vienen personas y arrojan basuras ahí. Ojalá la policía estuviera más pendiente aquí en la noche, en el día, pero más que todo en la noche. Después de las nueve de la noche, esto para acá mejor dicho, peor que ni los montes por ahí donde mantienen los chirretes. Desde este sector de la Carrera 36 hacen un llamado ante la necesidad de intervención que debe tener la locomotora como monumento, por cierto, considerado patrimonio histórico del municipio.